Los peruanos tenemos paladar exigente, tenemos buen diente. Por eso tenemos siempre Dento presente, para cuidar la sonrisa de la gente. Un mar de ingredientes y tantos sabores. Tenemos fusión y hasta siete colores. Y Dento una fórmula de calidad que está probada por los mejores. Si comes en casa o en la plaza, un rico pollito a la brasa. Dento cuida desde el más grande hasta el más chiquito de la casa. Dento es el que mejor conoce nuestro paladar exigente. Por eso creó una pasta de calidad para cuidar nuestro buen diente. La nueva fórmula de Dento triple acción con sus moléculas de frescura te da más limpieza. Y está probada por laboratorios internacionales. Y así como buenos peruanos para cuidar el buen diente de nuestra gente, nos ponemos al frente. Para la comida de mejor calidad, la pasta dental de mejor calidad. Dento. 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 Dento.